No, es bueno empezar con el pie derecho, además que sabemos que la posición de Abraham y por lo que tiene que dar en la cancha no es tanto el gol, que lo hayan contado los tres, es fantástico, ojalá sea un buen augurio. Muy bien, ¿no? Luis Abraham, como lo decías tú, Nair, sumándose al ataque, muy buena la definición de zurda de Luis Abraham, es creo que un extraordinario inicio en realidad, ¿no? A pesar de ser un partido amistoso, muy bueno y esperemos que le vaya bien toda esta temporada, ¿no? Se lo merece, ¿no? Ya muchos años en el fútbol argentino, en Vélez, que fue figura además, creo yo que ya era el momento de dar el salto al viejo continente. Sí, y esperemos que con eso también y que tenga minutos, que es lo más importante siempre para un futbolista, que Areca lo vuelva a incluir en el once. A mí me gusta bastante lo que hace Abraham con la selección peruana, creo que no es justificación para que haya salido. Es parte importante de la selección, ¿no? Yo creo que es titular definitivamente. Y ahora con mayor razón, ¿no? Que está en una liga tan competitiva como la liga española, ¿no? Claro, por supuesto. Y que muchos dicen, como se va Messi, se va Sergio Ramos y ese fue Cristiano, no hay razones para ver la liga española. Ah, pero para nosotros sí. Para nosotros, claro, el contexto peruano sí tenemos razones, señores, tenemos que seguir lo que hace Renato Tapia, lo que hace Luis Abraham, así que un motivo. Lo que pasa es que, claro, no están los mejores del mundo, ¿no? Esos, los genios del fútbol, ¿no? Como son ya, Leo Messi ya no va a estar, Cristiano Rolando ya no está. Pero si hablamos de peruanos, a nosotros sí que nos interesa. Por supuesto, que nos interesa. Sí, claro, a nosotros sí. Y el hecho de que ellos se vayan no quiere decir que la liga española ya tenga otro nivel, definitivamente la liga española siempre va, hay muchísimos jugadores. Y se venía, bueno, al vínculo, ¿no? Si es que se quedaba con la posibilidad de no ir a vos. Podemos tener a Burlamaki, si es que lo inscriben en el primer equipo, así que opciones hay. Y siempre, no es usual ver a peruanos en esa liga tan importante, así que ojalá y pase. Justamente acabas de mencionar a este chico, Alessandro Burlamaki, así que vamos a hablar de él.